Mr. Mr. A, señores, y el talento del bloque, Farruko, it's about time Ya es hora de que le des play, mientras tu me pides mas, yo le sometí meluco Pa' que tu escuches el remix, dale si fui de Farruko Mami tus ojos te delatan, mira cara se te ve, tu eres una santa, yo se lo que quieres Es hora, que te pongas pesca ese ya va a ver, que te pongas tuya que vas a hacer Deja el nebuleo, que es lo que tu quieres bellaqueo Es, 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 controla, que te pongas pesca ese ya va a ver, que te pongas tuya que vas a hacer Mételes sin miedo, vamos a darle duro al ferreo Con ropa o sin ropa, como quieras me la cojo entera, tu miro también dice que tu quisieras Yo lo estoy buscando la manera de sacarte pa' afuera, montarte en mi carro y parquearme en la acera No es una descarga, como es algo malo, tu te merecieras Porque esa mini falda que tu tienes hoy puesta, solo cuando se agresa una respuesta Mamá tu me indieta, no te me pegas, no me lo apagas Y estoy loco, que no te cuesta, que es hora que te pongo mas suelta Vamos pa' verte que no te dedico, verte que maldito Mal que se encuentran y mal que me recono yo con la pito Regalo una oportunidad pa' ver si pelear no te compito Si me envuelto me despito pa' ver que te estoy listo Mami tus ojos te delatan, donde la cara se te ve Tu eres una sarda, yo se lo que quieres Ya es hora, que te pongas fe que enseña pa' ver No te pongas temida que vas a hacer Deja el deboleo, es lo que tu quieres bellaqueo Discus, descontrola, que te pongas fe que enseña pa' ver No te pongas temida que vas a hacer Métene sin miedo, vamos a darle duro al perreo Es el momento de hacer el impacto Cuerpo con cuerpo hacemos contacto Matan la liga con tu puri de infarto Habia que hacerlo hace rato Es el momento de hacer el impacto Cuerpo con cuerpo hacemos contacto Matan la liga con tu puri de infarto Habia que hacerlo hace rato Ven, 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 pégate que yo se que estas suelta Actívate que yo se que te calienta Está envuelta, bien suelta Está como a farro en la calienta A ella le gusta, pero así se va Se le pide un poco más, aguanta por pide más Pero creo que yo ya vería A lo que estamos buscando a mamá A ella le gusta, pero así se va Se le pide un poco más, aguanta por pide más Pero creo que yo ya vería A lo que estamos buscando a mamá Ya es hora Ya es hora Que te pongas fresca enseñar pa' ver No te pongas temida que vas a hacer Déjale muy lejos De lo que tú quieras bella que yo Estás descontrolada Que te pongas fresca enseñar pa' ver No te pongas temida que vas a hacer Mátale sin miedo Vamos a darle duro al carbón This is the remix Musicólogo Menes Los de la NASA Día y Urva Los Evos Jeddah Míscara Señores Remix High Hop La Hermandad Promo Music Unión más grande Maestro Este es el función Más coordinate Sus